El mono de la stage de Italia del KOF 95 es Uki, la mascota de Terry. Este primate reacciona a los resultados de las peleas del equipo Fatal Fury. Si gana uno de los integrantes, festeja. Si pierde un empate, se entristece. Otro detalle de este escenario es su intro. En este vemos que los peleadores saltan del fondo hacia el frente. Esto debe ser una referencia a los rieles que teníamos en los juegos de la saga Garou. Otro dato anecdótico de este intro es que los personajes no pueden ser controlados hasta que se incorporen al frente. Habiendo casos como el de Qin, quien probablemente por su estatura toca el suelo después de la mayoría de los personajes. Esto hace que sus rivales tengan la ventaja de poder moverse antes. Teniendo en cuenta esto, no solo es posible golpear a Qin sin que este se pueda defender, sino que directamente con Yori podemos hasta quitarle toda la vida a causa de este error. Algo parecido a esto lo tenemos en el stage de México, donde al principio peleamos en un espacio reducido en el cual es imposible scrollear horizontalmente. Jugadores que utilizan esta característica a su favor son capaces de derrotar a un peleador sin que el ascensor llegue a la parte de arriba. La prenda superior de Smart Chance se asemeja al pelaje del pecho de los Super Saiyajin fase 5 del anime Dragon Ball GT. Otros personajes que compararía con esta saga son Mesu y Gosu con Mes y Ghost de Dragon Ball Z por sus nombres y colores, Haomaru con Radice por su descomunal cabello negro, Airquake con Bacterian del manga y anime Dragon Ball por su fisionomía y por la infama habilidad de lanzar flátulos hacia sus oponentes. La transformación que experimentan los personajes al llenar la barra de Poe en Samurai Spirit con el Kaioken, ya que la piel de los peleadores se pone de tono rojizo y aumenta su daño. El Cold Guy con el androide número 15, por su tamaño, color, afro y por las gafas. Blue Mary con el androide 18, por el notable parecido en las primeras entregas y por su chaqueta con el número 8. Goro con Majin Buu o Bikini, por el hecho de que pocas veces se lo ha visto con los ojos notablemente abiertos. Leona con Violet, por su cabello azulado y por ser un miembro femenino poderoso e importante de un grupo militar. Y para finalizar tengo algunas paletas de colores de King of Fighters 13 que coincide con personajes de Akira Toriyama. Goro con Garly Jr., Waiyai con Picoro y Takuma con Mr. Satan. Argumentalmente los países asignados a los equipos de KOF 94 coinciden con el lugar donde cada uno de ellos estaba cuando recibieron la carta de invitación al torneo de Rugal. Comentario aparte, esto complica explicar por qué cuando los enfrentamos tenemos que visitar esos países. En fin, reflexionando un poco sobre los países que representan los equipos y la nacionalidad de los integrantes los mismos, tenemos los siguientes datos. El equipo de Brasil está conformado totalmente por personajes de Estados Unidos. También tenemos un equipo de Italia que no tiene a ningún miembro de este país, aunque dentro del juego sí tenemos a un peleador italiano. Y ese es Robert, el cual se encuentra en el equipo de México. Aquí encuentro algo bastante curioso, y es que el apellido García de Robert me parece más mexicano que italiano. Y otro detalle curioso es que las banderas de estos dos países son idénticas, con la única diferencia que la de México tiene un escudo. Esto me ha hecho pensar hasta plantear la teoría de que alguien pudo haber metido a Robert en este equipo al confundir las banderas, o algo por el estilo. Seguimos. Existen tres equipos que coinciden con el país que representan, y estos son Japón, Corea y Estados Unidos. De ahí que, a pesar de que oficialmente a ningún equipo se lo llama por el país al que representaron en el primer torneo, a estos tres se los sigue llamando por esos países. Dato extra, Kofno fue el primer juego no deportivo donde en la pantalla de selección se podía escoger a tus protagonistas por medio de la selección de la bandera de un país, ya que esto se vio primero en Aero Fighters. El nombre King of parece tener alguna inspiración en el anterior juego de la misma empresa, King of the Monster. Ahora, el Fighters y ponerle en el título el año en que se publica este juego de pelea, tampoco es una idea original de Kof, ya que antes de que exista esta saga, se pensó en bautizar el Final Fight como Street Fighter 89. Y habiendo tocado esta saga de Capcom, aquí enumeró a algunos personajes de SNK que coinciden con esta. Rick Stroh con T-Hack y DJ de Super Street Fighter 2, ya que el personaje de Real Vow Fatal Fury 2 parece una mezcla de ellos. Freeman con Remy de Street Fighter 3, por el aspecto, atuendo, cabello y algunas poses. También se asemeja a Benimaro en algunos artes. Lee Sianfei con Chun-Li, por algunos detalles de su vestimenta. Dude King con Beardy de Street Fighter, por su nombre que señala un ave y su cabello. Choi, Lee Pailon y Mai Shiranui con Vega. El primero por las garras, el segundo por la máscara y la tercera porque puede utilizar el escenario para atacar a su oponente. B-Genet con Ken de Street Fighter 2 Turbo, por ser una peleadora rubia con un traje morado. Shingo Yabuki con Sakura Kazugano de Street Fighter Alpha 2, por ser fan del protagonista y emular parte del atuendo y movimientos de este. Shingo también se compara a Dan Hibike por ser personajes débiles, cómicos y que son capaces de interrumpir peleas para retar al jugador. Y al final tengo a Heavy D con Gael, ya que en su hombro tiene una bandera de los Estados Unidos con el rectángulo azul invertido. He leído que esto se hace para rendir homenaje a personas fallecidas. Algo curioso es que en los artes de Gael la bandera aparece con su diseño original. Pero en el caso de Heavy D, el recuadro azul es consistente tanto en los sprites como en los artes. Y eso va a ser todo por este tema, si desean hacer alguna petición pueden unirse a mi canal o dar las gracias presionando los botones que señalo con la flecha roja. Por ahora, solo recuerden que este es un buen momento para ver las sugerencias y las siguientes recomendaciones para que todos sigamos. En el canal que con este video y con los que seguirán ha demostrado ser el mayor teorizador de juegos de peleas en el mundo. ¡Gracias por ver el video!